Su señoría, estaba pagando el teléfono, cerrando la cámara en este momento, porque mientras estoy en la audiencia, su señoría, me llega un mensaje de un número de WhatsApp, 320-991-8974. Mi teléfono tiene la posibilidad de, si no tengo grabado el número, debajo aparece un nombre, su señoría, y me llega un mensaje de hace cinco minutos, dice Carlos Eduardo López, 320-991-8974, su señoría, y tiene seis mensajes borrados, se los acabo de enviar a mi asistente Lina, su señoría, para que los podamos ver en pantalla, y quiero dejar esa constancia, su señoría, que no sé quién me escribe, pero dice Carlos Eduardo López, es el mismo nombre, el testigo que está en este momento, o sobre el que estoy en ese momento, poniendo las declaraciones, y quería dejarlo de constancia. Lina, por favor, montemos las fotos de lo que me acaba de llegar, de lo que le envié, por favor. Me parece inaceptable, su señoría, y en eso va la constancia, que no puede aún veñar el ejercicio del derecho de una manera adecuada. Desconozco si en realidad es Carlos López o no, pero está llegando mi número personal, que entre otras cosas, su señoría, lo cambié hace una semana, que es además lo más llamativo de la situación. Mientras, mientras Lina, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis mensajes, su señoría, que se enviaron, no los alcancé a abrir, y los eliminaron inmediatamente. Y como verán en pantalla, el nombre dice Carlos Eduardo López. Ahí están, su señoría. Este es el número, me acaba de llegar un mensaje de ese número, dice Carlos Eduardo López, 320-991-8974, y pongamos la otra imagen, por favor, Lina. Abramos un poquito. Están seis mensajes eliminados, su señoría. Interpreto eso seguramente como una amenaza. No pude leer lo que decía inicialmente su señoría, pero quería dejar la constancia de la dificultad que cuesta, su señoría, este ejercicio profesional. Y que, evidentemente, por más diferencias y las dificultades que podamos tener con los sujetos procesales, su señoría, yo sí pido respeto. Tuve que alejar a mi familia, su señoría, precisamente por esto. Yo me encuentro solo en ese momento en el país. Saqué a mi esposa del país. Saqué a lo que llevo en el corazón, a lo más querido, su señoría, para seguir haciendo un ejercicio profesional y no voy a aceptar intimidaciones. Lo dejo de presente, su señoría. Qué pena con los sujetos procesales, por eso es un atentado al ejercicio del litigio hecho, además, con todo el respeto del mundo. Quería dejar esa manifestación, su señoría. Sigo adelante. Señoría, una pequeña eventualidad adicional. Me envía un periodista cercano, su señoría. Tiene los datos del señor Carlos López. Me envía su teléfono. Y coincide exactamente con el teléfono que me acaba de escribir. Lina, por favor, su señora, con el respeto de su despacho, pongamos la foto que me acaban de enviar, por favor. Agrandemos un poco la imagen. Su señoría, eso me lo envía una fuente periodista que tiene el contacto de Carlos López. Y es exactamente el mismo número que me escribieron y borraron los mensajes, su señoría. Quiero advertir aquí en vivo y en directo que este delincuente Carlos López Caliche, su señoría, me envió un mensaje a mi teléfono celular que lo cambié hace muy poco, su señoría. Y eso no es otra cosa que una intimidación. Y quiero ponerlo en conocimiento a través de las pantallas, su señoría, de aquí de su despacho, lo que acaba de ocurrir. Muchas gracias y continuo.